De este problema nos piden resolver esta ecuación, lo que vemos aquí es una ecuación de segundo grado, lo cual vamos a intentar resolver por algún método. Si te das cuenta, x cuadrada está aquí, este más x pasa de este lado restando, y finalmente de este lado tienes un menos 1, y este más 1 pasaría del otro lado también como menos 1. Simplificando esto, menos 1 menos 1, te quedaría un menos 2. Y entonces de este lado como no nos queda nada, sería igualar a 0. Ahora, utilizando el método de factorización, extraes la primera raíz cuadrada del x cuadrada, tienes aquí x, y luego dos números que multiplicados te den el 2, pues sería 2 y 1. Para que te dé menos 2, tiene que ser menos 2 aquí y más 1 de este lado. Ahora sí, menos 2 más 1 te da el menos 1 que está en medio. De esta manera entonces puedes despejar y tu primer valor sería x es igual a 2, y el segundo valor sería x es igual a menos 1. Con lo cual entonces señalamos al inciso b como la respuesta correcta.